Muy buenos días a todos, soy Fologor y os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 contra todos. Hay gente que me dijo, me gusta buscar destruir, pero bueno, puedes ir intercambiando entre contra todos, duelo por equipo, por dominio y luego traer partidas de buscar destruir. La verdad es que no tengo tiempo, básicamente, no tengo gameplays, sinceramente, no tengo tiempo para jugar, he gastado todos los gameplays que tenía o que tenía acumulados, así que tengo que volver a empezar, intentaré jugar este fin de semana, que no tengo, bueno, tengo que estudiar, pero no tengo tanto, 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 tanto que estudiar, así que intentaremos jugar, no he jugado nada, no estoy jugando nada, lo siento, pero es lo que hay. Bueno, yo os traigo un gameplay que quizá por los números no es muy bueno, pero, pero, pero empiezo muy mal, como veis, 0.200, palmando, y el final es bastante emocionante, digamos, yo creo que es así, emocionante, el lobby era bastante decente, era bastante competitivo, había gente que ha jugado bastante bien y me mataban bastante bien, y, bueno, pues yo que acabo de subir de prestigio, como veis, sigo usando la UMP, es la única arma que estoy usando en este prestigio, porque aún no sé de qué hacer el Road to Goal, así que, así que, bueno, pues tengo este subfusil, casi, 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 ya lo tengo, bueno, no, casi no, no lo tengo en oro, pero lo tengo ya en un nivel bastante avanzado, seguramente lo termine consiguiendo en oro antes de, antes de empezar a hacer el Road to Goal, pero, bueno, no, ese es el tema, ese no es el tema, ese no es el tema, hoy vamos a hablar de mi nuevo Road to Goal, o esa nueva serie que voy a empezar, no sé cuándo la empezaré, seguramente la empiece el lunes, la grabaré este fin de semana, o la empezaré a grabar este fin de semana, y será una serie diaria, tipo Road to Goal, como siempre he hecho, que subiré todos los días a las 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, y los sábados y los domingos también lo subiré, no sé si va a ser a las 4 de la tarde o por la mañana, eso ya lo iré diciendo, lo iré diciendo tranquilamente en otro vídeo, no sé si será mañana o pasado, cuando la grabe, básicamente, probablemente sea un lunes o un martes de la semana que viene, así que, estaros atentos al canal, y así veis a qué hora se van a subir esos episodios de sábado y domingo del nuevo Road to Goal. ¿Cómo va a ser el Road to Goal? Bueno, pues seguramente estáis viendo aquí en la descripción una serie de números y de nombres, que es un poco extraños, un poco de gilipolleces, sinceramente, porque son gilipolleces, y bueno, pues ¿qué pone ahí? Pone 10-15, 2 puntos, soy el puto amo. Bueno, digamos, va a ser no un Road to Goal, sino un Road to Apuesta. ¿Sabéis? Si os metéis básicamente en mi canal y veis a la derecha un link de tarjetas de prepago del Xbox Live, de Microsoft Points, pues bueno, pues ellos se contactaron conmigo, me dijeron que si ponía ese link todos los meses me iban a dar una serie de Microsoft Points gratis, y bueno, pues me da igual decirlo, porque no creo que vean este vídeo, así que me importa tres cojones, casi todos los youtubers tienen ese link, por lo tanto, tenemos Microsoft Points gratis todos los meses, unos más que otros, pero bueno, yo no me quejo, no me voy a quejar, evidentemente, y bueno, pues me dan Microsoft Points, por lo tanto, quiero invertirlos, entre comillas, en el canal. Pues bueno, pues ¿cómo lo voy a invertir? Pues vamos a hacer este Road to Goal, que va a ser un Road to Apuesta. ¿Veis que sabéis que los Road to Goal cuánto tardan? ¿Cuántos episodios tardan normalmente en acabarse? El de la MP5 no sé si lo acabé en 24 episodios, el de la M16 lo acabé en 20 y pico también, pero me salté unos cuantos episodios porque no se me grabaron, ya sabéis que pedí perdón, no sé si os acordaréis, igualmente si os acordaréis, pedí perdón porque perdí episodios, no sé cuántos, perdí 5 o 6, por lo tanto, no sé si lo acababa en 22 episodios o 25, así que 30 episodios, 34, la verdad es que el de la M16 se me hizo súper, súper, súper largo y pesado, puta M16, qué mala era, era, digo, porque ahora es la hostia, sinceramente, no es tan... me gusta más la T95, la Type 95, pero bueno, la M16 tampoco la hago ningún feo, en fin. Y bueno, pues como estoy leyendo aquí, veis 10-15, 10 partidas a 15 partidas, pues me apetece cambiarme el Gamertag básicamente y bueno, pues aquí os he puesto unos cuantos ejemplos de si acabo el Road to Goal en el episodio 27, 27 o 28 o lo que sea, pues cambio el Gamertag a lo que pone, a lo que pone ahí abajo. Si, por ejemplo, acabo el Road to Goal en el episodio 24, pues me cambio el Gamertag de soy multipolar a me gusta el vodka, por ejemplo. No sé si va a ser así el nombre, porque ahí es donde empezáis vosotros, ahí es donde quiero que entréis vosotros en esto de la apuesta. A ver, me explico, que no me estoy explicando nada bien. Quiero que dejéis aquí abajo en los comentarios nombres para cambiarme el Gamertag. Veis que he puesto yo aquí de 10 a 15, del 15 al 20, del 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, lo que sea, todos esos niveles y quiero que pongáis un nombre a la derecha de esos niveles y lo comentéis. Y los que más me gusten, mañana o pasado pondré un vídeo con los nombres oficiales de cuando acabe el Road to Goal en ese episodio. Me voy a cambiar yo el Gamertag a eso. No quiero que sean, evidentemente, nombres vuestros ni nada. Tiene que ser algo gracioso, entre comillas, así que no os paséis poniendo nombres imbéciles. Veis que allí he puesto yo el nivel 21, soy Willyrex. Eso podría valer, sinceramente, podría valer. Me da igual ponerme ese Gamertag o no, básicamente, por tres cojones. O el nivel, en la partida 22, se acabó el Road to Goal en el nivel 22, en la partida 22, en el episodio 22, que estoy gilipollas, pues pone no falla, no pain, por hacer la gracia. Realmente me da igual, me da igual el nombre, qué nombre ponerme, así que poner aquí abajo en la caja de comentarios un nombre y apostar. Así que los que más me gusten, los más graciosos, los pondré mañana. También pondré, evidentemente, el nombre del tío que me ha gustado el nombre. O sea, un ejemplo. Yo veo el vídeo de mí mismo y digo, ah, pues mira, para el nivel 24 quiero que pongas este nombre. Y es un nombre que me gusta, por ejemplo, por ejemplo, Cometartas o lo que sea. Me gusta ese nombre. Soy Cometartas. Pues yo pondré en nivel 24 Cometartas y entre paréntesis pondré el nombre del tío que ha comentado. Así, bueno, pues os gustáis y me gusta a mí. No sé si me he explicado bien. De todas maneras, tenéis toda la información aquí abajo en la descripción y, bueno, pues espero que os guste. Es para algo así, para hacer algo diferente, básicamente, para que sea emocionante y a ver en qué nivel acabo este Road to Goal. Como os digo, en el de la MP5 fue el nivel 25, puede ser, o el nivel 26, no, perdón, la partida, el episodio 24, 25, 26, realmente no tengo ni idea, pero lo acabé básicamente en eso y en el de la MP6 lo acabé en el 25, 26 también, pero como me saltan algunos episodios, creo que se pasó al 30. Evidentemente, si hago más de 30 episodios de la partida de este Road to Goal, que creo que no, porque va a ser una arma bastante buena. Creo que va a ser la PP90. Aún no lo sé, no lo tengo decidido, pero creo que va a ser PP90 porque quiero que sea un arma buena y que veáis partidas buenas, así que no creo que llegue al nivel 30. Pero vamos, de fijo que si llego al nivel 30, me pongo de Gamertag soy un puto noob. O sea, ya está. Eso es lo pongo yo. Así que nada, podéis dejar aquí abajo la caja de comentarios, como os digo, copiar los niveles y poner al lado un Gamertag. Evidentemente, si lo acabo en el nivel 20, pues poner soy un boss o soy el mejor o algo así, y sea que si lo acabo en el nivel 27, pues podéis poner que soy el peor o soy el peor de la historia. No sé, no sé. Bueno, os dejo aquí abajo, así que pensar, dejarlo por favor en la caja de comentarios sin ningún tipo de problema. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, favoritos y todo lo demás. Y nada, venga, espero que comentéis. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.